La Alcaldía de Cali, a través de su centro cultural, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, ofrece varios servicios a la comunidad, uno de ellos es la Sala Borges, especializada en población con discapacidad. La sala cuenta con una oferta propia de actividades artísticas y culturales, entre las cuales están talleres de música, de teatro, artes plásticas y actividad de promoción de lectura. Esta última con un énfasis muy especial para personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. Nuestros horarios de atención son lunes a viernes de 7 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.